¡Hola Peña de Youtube! Aquí Manuel el Malo en el nuevo mapa y en el nuevo evento de Killing Floor, Fear of Bane, es decir, Pierce el Doloroso, Pierce el Doloroso en pocas palabras, que vamos a ver un nuevo mapa con muchos minijuegos, vamos a tener que buscar muñequitos, nuevas características y un nuevo modo y juego incluido. El mapa en cuestión es Stingland, sí, un mapa que es una feria, una gran feria, como me están viendo ahora aquí en el tiroteo, y sí, es un mapa que la verdad es bastante entretenido con muchos detalles y es una feria bastante, la verdad, bastante, bastante rara, como siempre vengo a referir, sí, ha empezado el 3 este de junio y acabará el 23 de julio. Nada, en este vídeo veremos todo lo que se puede desbloquear, qué se puede hacer en este nuevo mapa, qué no se puede hacer y muchas y muchas de las características que tiene este mapa. Bueno, primero vamos a empezar por los especímenes. Irán con skins completamente cambiados, aquí tenemos al Gol, como un bicho que lleva dos garfios, ahí, este es el Hunks, el hombre robótico, sí, aquí tenemos al payaso Infernar, más conocido como el Bloat. Gorefaz, sí, siempre llevan una espada en la mano, o sea, el evento casi que sea, el Gorefaz siempre lleva una espada en la mano. Los Stalkers, asechadoras para nosotros aquí en español, Crawlers, cuales vuelven a ser las gemelas de dos cabezas del circo. Otra vez, otra foto del Hunks, que se me ha colado, bueno, no pasa nada. La Sirena, la que más rebelus me da, este es el traje que sí, la verdad es que me da más rebelus. El Scrape, como el mono del circo, y este mono no es muy simpático, ya que no se deja hacer fotos junto a él. El más temido de todos, el Fleshpaw, que vuelve a ser el payasito del circo, pero este payaso hay que salir corriendo en cuanto lo vea. Y es el Patriarca, sí, lo vemos diferente a otros eventos, ¿por qué? Porque va vestido como el amigo Pierce, el creador del parque Steve Land. Así que nada, es normal que lo encontremos no tan de circo como estaba en el anterior. Aquí, el nuevo modo en cuestión es el modo objetivo, por ahora solo en el mapa de Steam Land. ¿En qué consiste el modo objetivo? Bueno, está Killing Floor, jugar al modo normal, esto es, yo lo estoy probando solo, y a modo objetivo. Dice, el modo objetivo es una variación del juego central de Killing Floor. Los jugadores se encontrarán en un nivel especial donde deben completar una serie de objetivos lineales para avanzar al siguiente. Todo ello conducirá a la batalla final con el Patriarca. Cada objetivo tiene sus propias metas y recompensas, mientras intercambias oleadas con enemigos que intentan detenerte. Así que nada, este es un modo, la verdad, muy, muy original y que solo se da por ahora en este mapa. Aquí vemos, por ejemplo, un símbolo a la hora de buscar al comerciante, a la comerciante. Y nada, hay diferentes, aquí me están escuchando, aquí Pierce, el maestro de ceremonias de este mapa de Steam Land, está comentándonos qué es lo que pasa. Parece que unas criaturas, como él dice, han invadido su parque y que claro, quiere que las vayamos quitando. Pues nada, empiezan a venir esas criaturas y como vengo a decir en este modo de juego, esto va a ser como una especie de aventura dentro del mapa. Es decir, vamos a tener siempre los mismos objetivos, pero vamos a tener que ir completándolos para seguir hasta el siguiente. Es eso, una especie de aventura dentro del mapa. Así que nada, se sigue, se sigue y la verdad es que sí, está todo muy variado. Por ejemplo, no vamos a tener que esperar a las tantas rondas para ver al Scrape ni al Flash Spawn. Podemos tenerlo en la segunda o a lo mejor en la primera con muy mala suerte. Oleada de los objetivos y así todo el rato. Nuestro amigo Pierce nos irá diciendo paso a paso, bueno, digamos, misión completada más objetivo completado más objetivo contemplado. Digo completado, perdonen. Lo que tenemos que hacer, este es por ejemplo uno que es bien sencillito, y coger y usar las cajas de fusibles, usarle el soldador para que vuelvan a funcionar. Y entonces, claro, tenemos que aguantar ahí, tenemos que hacer que el parque se cargue con X electricidad que van a dar esas cajas mientras tanto los enemigos, los especímenes, o atacan a esas cajas o nos atacan a nosotros. Sí, es una especie como de resistencia. Así podríamos seguir objetivo tras objetivo, otro objetivo, ¿cuál puede ser? No solo vamos a limitarnos a hacer pocas cosillas, la cosa está bien, 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 aquí bien, bien servida. Aquí por ejemplo tenemos que tenemos que proteger al amigo Pierce porque ha sido herido. Entonces, claro, todo el pelotón a ir a cogerlo. Aquí podemos intentar aguantar, resistir para que no lo maten a él, ni a él ni a nosotros. ¿Qué es lo que pasa si no hacemos un objetivo? Simplemente ¡pum! Se pierde el nivel y se vuelve a hacer todo desde el principio. ¿Cómo que todo desde el principio, Manuel? Sí, como escuchan, a lo mejor están en lo último o casi en lo último si nos matan o si volvemos a fracasar en un objetivo, volveremos para atrás. Así que mucho, mucho cuidado con eso de no intentar no fracasar. Claro, tendremos objetivos muchos y muy variados. Pero tampoco el mapa quiere tener muchos objetivos para que no se nos haga la cosa muy pesada. Aquí vemos uno de los más originales que es ir a coger el oro que nos ha prometido el amigo Pierce que compartiría con nosotros. Pues nada, nosotros los recogemos, cogemos, nos quitamos de medio y no queremos saber nada de nadie. Podríamos estar así todo el día, la verdad. Podría a lo mejor los creadores, porque es de los creadores del mapa, la compañía en cuestión, podrían haberse seguido explayando y seguir mitiendo más y más objetivos. Pero bueno, con el número que han puesto, la verdad es que es bastante suficiente. Aquí viene el patriarca, el cual viene mosqueadito, como siempre. Y nada, nos vamos cargando. Aquí si me están viendo, sí, está en dificultad fácil para que vayamos viendo cómo va el tema con él. Por lo menos hasta aquí. Y aquí lo tenemos varias veces muriendo. No es que en el modo este objetivo muera varias veces. Pero yo digo, bueno, las veces que la he matado simplemente cojo y se la saco para que la vean ustedes. Pero no se preocupen, porque en el mapa este de Steam Land podrán jugar al modo que hemos jugado siempre. Oleadas. Es decir, empezamos desde la 1 hasta llegar a la 10 o según la dificultad y la longitud que queramos del juego jugar. Si hay una ronda corta, sean más largas las rondas o como sea. Pero vamos, el modo objetivo por ahora solo se da en este mapa, en Steam Land. Sí, el modo objetivo, ¿cómo vamos a identificarlos? Bueno, todos los mapas, cuando los buscamos en el buscador, pone KF y el mapa que sea. Pues no. Aquí pondrá en este mapa, pondrá KF Steam Land o KF O. O de objetivo. Objetive en inglés. Así que nada, KF O significa igual a juego de objetivo. Así que nada, ahí les dejo el detalle para que cuando lo vean, no digan, ¿Por qué han saltado este modo que no quiero jugarlo? O al revés, yo estaba buscando este otro modo y me ha saltado el otro. Lo mismo, recuerden, KF normal es juego normal. Oleadas. KF O con objetivos. Nada, la verdad es que está muy bien presentado el modo. Y hablando de presentar, vamos a presentar las nuevas armas. Aquí digamos que está la escopeta, el lanzador Z multicámara. No es muy bonita, no es muy... digamos, parece, no puede ser muy práctica, parece ser una escopeta normal. Pero digamos, es como la AA-12, pero más de los pobres, más, con menos fuerza, con menos potencia. Pero bueno, dentro de lo que cabe, aquí está lo que vale de ella. Ahora, sí, le damos al disparo alternativo y suelta, puf, puf, no sé si lo escuchan, este modo de, sí, puf, aire comprimido, como el piro. Cogemos y empujamos a los rivales. Muy bien, en situaciones como por ejemplo esta, me están ahí arremolinando, se van a echar todo en lo harto. Bueno, ya estoy despejado, espero que no haya nadie por detrás y puf, puf, y me os quito a todos. Ah, otras cosas que le quiero decir ahora cuando muera, por ejemplo, que va a haber una novedad interesante cuando mueramos. Bueno, el siguiente es el sistema de disparo de plomo del Doctor. Mmm, la verdad, y miren, esta metralleta, a lo Thompson, ahí, sí, está para todos aquellos que compraron el Risen Sun. Así que nada, el sistema de plomo del Doctor T, la verdad es que es la Tommy Gun de toda la vida. Aquí me ven, aguanta el fuego automático y semi-automático y claro, que es lo bueno de ella. Lo bueno de ella es su gran cargador, 50 balas. Que es lo malo, digamos, que no podemos llevar tantos cargadores como por ejemplo la Black Up, que podemos llevar hasta 9. Pero claro, esto es la eterna lucha, que es mejor, un cargador más grande o tener más cargadores ahí de reserva. Ya eso ustedes verán. Yo prefiero por lo menos esta metralleta por eso, porque tiene un cargador bastante grande. Aquí me ven, boom, haciendo trizas a los enemigos con él. Sí, la verdad es que es una arma bastante precisa, es rápida de recargar y no tiene mucho retroceso. Aquí está el siguiente, nuevo para francotirador, mosquete largo de pistón único. Sí, quieren hacer quickscope a los zombies. La Barret le parece muy cara y muy inútil. Pues sí, la verdad es que la Barret es muy, muy cara y se nos queda muy inútil. Aparte es que su munición es desmesuradamente cara. Aquí tenemos una versión más corta, menos potente y demás. Aquí me ven usándola, tiene una recarga rápida, un retroceso también, digamos, moderado para ser un rifle francotirador. Y bueno, ¿qué es lo bueno que tiene? Tiene una mirilla con la cual no vamos a perder mucho la concentración ni el tiempo. ¿Qué es lo malo? El disparo no atraviesa a los rivales. Sí, a pesar de ser un rifle francotirador, los disparos no atraviesan a los rivales, aunque les disparemos en la cabeza. Así que, nada. El siguiente nuevo arma es el lanzador de bombas Orca. Claro, es muy parecido al lanzagranada, solo que tiene algunas peculiaridades muy chiquitillas, pero que lo hace mucho mejor. Aquí me ven, los comparo los dos y es que son exactamente lo mismo, pero no. Aquí me ven, impacto directo, vale, muerte y explosión. Pero pum, ajaja, ahí me tienen. Bien, sí, vamos, aquí otro, por ejemplo, no mata al objetivo, cae la bomba al suelo y explota. O simplemente la bomba puede coger, rebotar y pum, explotar. La verdad es que sí, es muy divertido, pero como todas las armas explosivas, es mejor tener precaución con ellas. Pum, aquí me ven, otro rebote bueno. Pum, otra buena explosión, depende, es como el lanzagranadas, pero digamos mejor, sí, mucho mejor. Si la bala cae al suelo, no nos va a explotar en los morros. Así que, nada, ahí tienen, ahí tienes, un rebote. Habrá también minijuegos, aquí me ven, voy a ganar este así del tirón. Sí, tiene una granada y ya está. Me las arreglo con todas, hay que buscar también los payasitos estos. Miren, aquí está, el que estaba en otro evento de verano. Sí, dale al martillo pilón. Lejamos ahí a otro. Yita, hombre, mira como cae purpurina ahí del cielo, muy buena y muy bonita. Y también hay otro minijuego por ahí, vamos a ver cuál era. Bueno, aquí como vengo diciendo, habrá que quemar los muñequitos estos. ¿Para qué, Manuel? Porque nos sirve para el evento de este verano. ¿Se acuerdan de los gnomos? Que tenían un logro, pues aquí igual, hay que matar a los dichosos muñequitos estos. Sí, son los muñequitos del payaso vomitón. Les disparamos, revientan y ¡plum! Ya está, simplemente ahí se quedan. Y bueno, como el nuevo, digamos, personaje a comprar, aquí está. Mr. Foster, pero mujer, Lady Foster. Sí, digamos que es un... Dice que es un DLC, digamos, premium. Vamos, pero este personaje se puede comprar y ya está. Es una cosa normal. Aquí después verán imágenes de él en... De este personaje así en el juego, pero nada más. ¿No había, Manuel, otro Mr. Foster, otra Lady Foster, perdonen, para conseguir en este evento de verano? Bueno, sí, la hay y se hace con los logros que hay que hacerse. Pero ahora vamos a ver cómo es esta. Mr. Foster, así, mírenla. Sí, lleva la bandera ahí inglesa. La verdad es que sí, es muy fea, pero la Lady Foster va a ser mucho más fea. Y también en el nuevo, hay nuevas armas a comprar de oro. Sí, lanzallamas de oro. Sí, ya sé que nos recuerdan a cosas como Call of Duty, pero es que se está poniendo esto de moda. Golden Desert Eagles. Me recuerda a la mía, de Metal Warfare 2, la verdad. Desert Eagle de oro. Cierra eléctrica de oro también. Bien. Y la AA-12 de oro también está. Sí, esto es el DLC Weapons Gold 2. Así que nada, yo por mí no lo compro. Y aquí está la personaje que podemos desbloquear. ¿Cómo se desbloquea, Manuel? ¿Cómo hay que hacer para conseguirla? Sí, es muy parecida a la anterior, solo que, digamos, va un poco más punk. Esta es Lady Foster Punk. Así nuestro amigo Mr. Foster no estará tan triste. Por lo menos dos mujeres, mejor que ninguna. Y nada, se desbloquea siendo cuatro logros de los seis que hay nuevo en este mapa. Para más información, miren, por aquí abajo, señores, les dejaré detallada y a lo último. Sí, ahora cuando nos maten los especímenes, también nosotros podemos reventar, perder la cabeza o salir desmembrados. Se acabó eso solo de que les pase a los especímenes. Bueno, gracias por haberme visto y un abrazo a todos.